Gracias. 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 No tengo documentación, digo, si tengo mi DNI, lo que no tengo, de prensa. ¿Cómo es la mitad de los colaboradores de este país? Claro, digo que yo no. O sea, que me quedé allí, me quedé allí, que el tío que dame la cámara y yo que no. Y cuando me le di a uno la tarjeta, yo me la llevo, si quiere yo, la tarjeta. El otro me quitó la cámara y el otro me metió en el coche. Todo esto mis compañeros de Madrid ya mandó a las infantes, ¿sabes? Franco también es acogoludo. ¿Qué es lo que te pude? ¿Se te ha dado cuenta? Tu compañero tiene mi teléfono. ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué es lo que te pudes? ¿Qué es lo que te pudes? ¿Qué es lo que te pudes? ¿Con qué agarraste? ¿Con qué ché? ¿Ana, de impulsión le encarga ya? ¿Cinco? ¿Y si se pone la atención? Ah, es que está bien. ¿Y agua? Ni agua. Ni agua, ni bales. Si yo la escuchaba desde afuera pedir agua. Ni agua, ni bales, ni nada, nada. ¿Lizamos la leche, vamos a volerte para tu? y el colchón y la manta usado yo digo que ahora mismo la saquen y el ven y va a decir yo y yo en verdad y si yo está aquí no dos veces hola ay ese guanjito